El Ministerio Público en su cuenta de Twitter ha publicado este comunicado en el que informan que la Junta de Fiscales Supremos en sesión extraordinaria desarrollada hoy resolvió imponer sanción de destitución de la señora Liz Patricia Benevides Vargas y ha acordado por unanimidad lo siguiente, a propósito de la destitución definitiva, la Junta Nacional de Justicia la semana pasada, hay que poner en contexto la información, resolvió destituir definitivamente a Patricia Benevides no solamente como fiscal de la Nación sino como fiscal suprema y retirarle el título de fiscal de la Nación. Entonces, frente a esta situación el Ministerio Público informa que la Junta de Fiscales Supremos ha resuelto que es necesario que se agote la vía administrativa en el procedimiento disciplinario seguido ante la Junta Nacional de Justicia contra la ex fiscal suprema, la señora Patricia Benevides, en su actuación como fiscal de la Nación para proceder a una nueva elección del cargo de fiscal de la Nación y señalan en el punto número 2 por interés institucional, se extiende el ejercicio interino del cargo de fiscal de la Nación al señor Juan Carlos Villena Campana, fiscal supremo titular y finalmente dicen que oportunamente se procederá a la convocatoria correspondiente para la elección de fiscal de la Nación. En resumen, hay temas administrativos que aún deben concluirse para dar por oleada y sacramentada la destitución definitiva de Patricia Benevides en la Fiscalía de la Nación y como fiscal y por lo tanto en lo que ahí ocurre continuará como fiscal interino el doctor Villena, porque lo que corresponde una vez que ocurra la destitución definitiva es que la Junta de Fiscales Supremos se reúna para elegir a un nuevo fiscal de la Nación.